Felicidades hija, estuviste increíble, me encantó. Ay, muchas gracias, Dora, que lo disfruté mucho. Me encantó ese escenario y la pasas tú. Sí, hija, la noté, pero ya sabes qué vas a hacer ahora. Sí, ya sabes, tengo que hablar con papi, tengo que contarme todo, solo que me da mucho miedo como reacciones, sabes que odia la música. No te preocupes, hija, que le voy a entenderlo, ¿ok? Mi amor, hola. Epa, ¿dónde andaban? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te voy a contarte algo importante. ¿Qué, mi amor? ¿Qué sucede? A ver, tiendete, venga. Hace más o menos un mes he estado participando en una competencia del Museo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron ocultarme esto en tanto tiempo? Escúchame. ¿Pero qué voy a escuchar? Pues lamento haberte mentido, pero tú nunca me lo hubieras permitido. Por supuesto que no, Ariana. Te dije que te concentraras en estudio. Que no perdieras tiempo en eso. La música no te va a llevar más nada que una vida tan miserable. ¿No te acuerdas por lo que yo pasé? Así que te me sales de eso ya. Lo lamento, yo no pienso salirme de eso, ¿no? Porque tú vayas fracasado, significa que yo también lo voy a hacer. ¡Ariana! ¡Ariana! No creí que me iba a salir con eso, ¿sabes? En su defensa, tú no quisiste escucharla. Y para serte sincera, ella no se equivoca. Pero es que yo no quiero que pase por lo que yo pasé. Que le destroce sus ilusiones. Y eso no es nada agradable para ella, mi amor. Entiéndeme. Pero ¿sabes qué es peor? Que una de esas personas que ella más ama sea la que destroce sus ilusiones. Anda, ve qué tiene para decirle. Perdón, papá, no debería decirte eso. A ver, hija. No, mira, escúchame. Quiero que entiendas que la música es muy importante en mi vida. Y que no me parece justo abandonarla solo porque a ti te fue mal con ella. Yo sé que tú tienes miedo. ¿Tú crees que yo no? Pero sí que si tú y mamá están ahí conmigo apoyándome, no lo voy a tener nunca más. Y quizás va a ser una de las mejores experiencias que vivamos juntos. Hija, ¿sabes por qué yo fracasé? Porque a diferencia de ti hacia mí, es que yo no lucho por lo que quería. Yo me dejé llevar por los prejuicios de los demás. Y por eso no fue mal, me rendí. Pero viéndote a ti en esas condiciones de estar entusiasmada, yo voy a estar ahí apoyándote. ¿De verdad? Sí, apoyándote y ayudándote en todo lo que puedas. Ay, muchas gracias, papá. Ay, qué bueno que hayas arreglado todo. Me alegro. Ahora sí podemos estar en los tres juntos. Sí, ya. Los amo. Ay, yo a ti. Ay. 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 Ay.